Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. La pelota está en la cancha de la Cámara de Diputados. Luego de que tras dos décadas deambulando en el Congreso, el proyecto del Código Penal fuese aprobado por el Senado de forma express, generando rechazo en diversos sectores de la sociedad. ¿Qué nuevos delitos tipifica? ¿Qué delitos quedarán exentos de sanciones? ¿Y qué le espera ahora al proyecto de ley? Previo a su aprobación en el Senado el pasado miércoles, los debates en torno al Código Penal no se hicieron esperar. Este nuevo Código Penal que habremos de aprobar hoy, establece 72 nuevos tipos penales, el cúmulo de penas hasta 60 años, que la expectativa de vida de un dominicano o de una dominicana equivale a decir cadena perpetua. Mientras el senador por la vega, Rogelio Genao, ponderaba las bondades de la pieza que sería aprobada en segunda lectura, su homólogo de la provincia, Duarte, Franklin Romero, del partido de gobierno, lo calificaba como un palo acechao. Porque se están sometiendo las modificaciones que no se presentaron en la comisión y no aceptaron el proyecto nuestro. El representante de Hermanas Mirabal, Bautista Rojas Gómez, de la Fuerza del Pueblo, también alzó su voz disidente. Quiero reiterar, reiterar que esta prisa, esta prisa no va a decir que me mueve a sospecha, pero le voy a decir, no estoy de acuerdo, incluso con el presidente, a quien respeto mucho y escucho mucho. Los desacuerdos no están solo a lo interno de la Cámara Alta, sino que instituciones como el Gabinete de Niñez y Adolescencia, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, y el Ministerio de la Mujer también expresaron preocupación. En principio a mí me parece que hay buena intención de parte de los legisladores, de parte del gobierno central, de parte del mismo presidente de la República. Sin embargo, yo creo que para aprobar un código penal que tiene cientos de años en uso, un anterior, y hacer un código nuevo que se adapte a las situaciones actuales de la criminalidad mundial, incluso local, yo creo que hay que llamar a todos los sectores a hablar, porque cuando tú apruebas un código en el cual tú eximes de responsabilidad a una parte, tú le estás diciendo al otro, bueno, esta parte está privilegiada. Cirilo Guzmán es exfiscal y abogado en ejercicio. El principio de igualdad contenido en la Constitución, el artículo 39, en la actual, dice que todos somos iguales ante la ley, nadie puede, una persona que te cause un daño tiene que resarcirte. El código penal es una pieza que lleva más de 20 años en discusión y la verdad que ha ido, a medida que pasa el tiempo, ha ido mejorando, digamos, se han incluido nuevos delitos, se han establecido nuevas penas y sanciones, pero es un código que todavía tiene muchos problemas y retrocesos que afectan a sectores particulares y a la ciudadanía en general. Sergio Galván, integrante del Foro Feminista, asegura que este código vulnera derechos de niños, niñas y adolescentes. Ese código establece que está permitida la violencia contra niños, niñas y adolescentes si es como una medida de disciplina. El artículo 123 sobre violencia doméstica o intrafamiliar señala en su párrafo 3 que no se considerará violencia intrafamiliar la corrección o disciplina a los hijos ejercida por los padres o tutores sin patrón de violencia o abuso físico. Nosotros tenemos cantidad de historia de niños y niñas que terminan en hospitales, que le queman la mano, que lo golpean, lo hieren, lo maltratan. Entonces, este código permite eso y lo único que establece es que no sea un patrón. O sea, si un día usted agarra al niño o a la niña y como una forma de corregirlo, usted le quema la mano, usted le mutila la mano, pero si usted nada más lo hizo esa vez y usted demuestra que eso no es un patrón, entonces eso no es violencia. La corrección no tiene que entrañar violencia. Un padre que te corrija lo puede hacer de la mejor forma posible sin necesidad de tocarte, sin tener que golpearte. Ya cuando un padre viene y te golpea, un tutor, un padre, no importa cuál de los dos sea, cuál de los dos roles, sí, eso es violencia y sí tiene que ser penalizado necesariamente. El artículo 134 sanciona la violación sexual con penas de entre 10 y 20 años de reclusión mayores, mientras que el artículo 135 define como relación sexual no consentida las violaciones dentro de la pareja. Dicho artículo establece que quien en una relación de pareja incurra en una actividad sexual no consentida, será sancionado con 4 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. No estoy de acuerdo con el hecho de que haya un eximente de responsabilidad por el hecho de que un esposo le diga a su esposa quiero tener relaciones contigo y ella le diga no, yo no quiero, no puedo, en este momento no me siento bien y él dice sí, porque somos esposos, la toma, la viola, porque es una violación y él está exento de responsabilidad cuando realmente la mujer no es un objeto, no es algo que tú compraste, es un ser humano y tiene derecho a decidir y a sí mismo el hombre en caso de que fuese la mujer. Se le cambia la tipificación a relación sexual no consentida y se reduce la pena a la mitad, eso también es grave, ¿por qué? Porque justamente en una relación de pareja, tu pareja es quien se supone que más te debe proteger y que una violación sexual, una agresión sexual contra tu pareja en vez de ser atenuada debería ser agravada. Pero ese código está hecho bajo esta lógica de que las mujeres somos propiedad de los hombres. En el caso de incesto agravado, el párrafo 2 del artículo 139 dice que el plazo de prescripción en las infracciones de incesto o violaciones contra niños, niñas y adolescentes comenzará a computarse a partir de la mayoría de edad de la víctima y no de la comisión del hecho, pero no especifica cuál es el plazo para que prescriba este crimen. Nosotros hemos visto como por ejemplo los niños y las niñas víctimas de pederastia son muchas veces 50 años más tarde, 40 años más tarde que están en condiciones de denunciar esa violación, ese incesto, esa agresión sexual que fueron víctimas cuando tenían 2, 3 años. Entonces, que prescriban estos delitos contra niñas, niños y adolescentes, estos delitos sexuales es grave, es un atentado y una vulneración a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. El artículo 302 relativo al uso excesivo de la fuerza por policías y militares establece que el policía o militar que en el ejercicio de sus funciones ocasione golpes o heridas a alguien debido al uso excesivo e irracional de la fuerza será sancionado con 1 a 2 años de prisión menor y multa de 3 a 6 salarios mínimos del sector público. Yo creo que la policía y el ejército y la armada necesitan respeto de la población en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, un policía o un militar que se exceda en las mismas necesitan una sanción, una corrección. El párrafo 1 dice que si los golpes o heridas provocan una incapacidad permanente en la víctima, la sanción será de 2 a 3 años de prisión menor y multa de 9 a 15 salarios mínimos del sector público. Esa misma pena la establece en el párrafo 2 si los golpes o heridas son provocados a niños, niñas y adolescentes y le ocasionan lesiones permanentes. En el párrafo 3 dice que si los golpes o heridas le causan incapacidad permanente, se sancionará con 4 a 10 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. Entretanto, el artículo 303 sobre las infracciones de naturaleza estrictamente militar dice que si son cometidas por militares en el ejercicio de sus funciones, serán conocidas por las jurisdicciones militares. El hecho de establecer esas jurisdicciones militares significa que los casos, por ejemplo, de violaciones, de crímenes, de agresiones que se cometen a lo interno de los órganos militares van a ser sancionados ahí. Eso estamos hablando de casos de impunidad. ¿Quién va a juzgar a los militares? Militares también, son del mismo cuerpo. O sea, no habría necesariamente una especie de no parcialización. Otro de los puntos controvertidos es el artículo 328 que habla de la prescriptibilidad de las infracciones de los funcionarios. Dicho artículo dice que las infracciones contra el patrimonio público prescriben en un plazo de 20 años, computados en términos del Código Procesal Penal. ¿Por qué no debe prescribir la corrupción y el desfalco contra el Estado? Porque las consecuencias no prescriben. Fruto del desfalco al Estado, fruto de la corrupción dentro del Estado, nosotros tenemos limitaciones en términos de educación, tenemos limitaciones en términos de sistema de salud. Eso es una invitación a todo el mundo a que delinca de manera abierta. Yo soy un funcionario, yo puedo ser corrupto, y no me va a pasar nada porque va a prescribir. De este código... Sin embargo, según el senador Genao, el hecho de que el código aprobado en la Cámara Alta establezca el castigo a la reincidencia desestimula la corrupción administrativa. Es además una herramienta útil para desestimular la corrupción administrativa y todos los tipos penales al ampliar de 10 a 20 años la prevención de los casos penales, lo que es una gran conquista. 20 años son 5 períodos constitucionales. Al regreso, las novedades como el aumento de la pena acumulada y las penas por sicariato y feminicidios. Sin embargo, críticas a lo que exime de responsabilidad penal a algunas instituciones. Este es el informe con Alicia Ortega. A votación, el código penal con sus modificaciones. Aprobado por 20 senadores, con los votos en contra de Iván Lorenzo y Farideh Raful, el tema de las tres causales quedó fuera. ¿Cómo es posible que hombres estén levantando la mano para obligar a las mujeres a tener una criatura de por vida producto de una violación, producto de un incesto? ¿Hasta dónde queremos llegar con el atropello de la dignidad de una persona? No solamente este código sigue criminalizando el aborto porque sigue penalizando el aborto en todas sus circunstancias. No sabemos cuánta esperancita más, no sabemos cuántas mujeres más van a tener que morir víctimas de este código en situaciones en que su vida y su salud corre peligro. El senador de la Vega ponderaba lo que para él son las fortalezas del nuevo código. Aumenta la pena máxima a 40 años y estableces tipos penales con mayores sanciones en términos de cantidad de años y de afectación en términos de las multas. No, 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 no. Lo que va a paliar la criminalidad por sí sola es el arma más poderosa que es la educación. Estamos haciendo patria y estamos garantizándole a la República Dominicana dar al traste con un tránsito legislativo de más de 23 años donde el penalismo dominicano se ha sometido a una especie de ping-pong legislativo donde se apruebe aquí y perime allá, donde se aprueba allá y perime aquí, donde se aprueben los dos lados y el Ejecutivo de turno lo observa, donde se conoce mal la observación y se remite indebidamente para que el código caiga, que fue lo que pasó en la administración pasada cuando logró aprobarse el código sin causales. El legislador destacó algunos de los 72 nuevos tipos penales incluidos. El terrorismo, el sicariato, el genocidio, infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancia química, el famoso ácido del diablo, trato cuelo inhumano y degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio o imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de húbulos para fines distintos a la procreación, bullying, bullying agravado, operaciones comerciales con niños, niñas y adolescentes, responsabilidades de personas jurídicas que provocan incapacidades con más de 60 días, entre muchos otros tipos penales que no existían y a partir de este código existirán. Entre las novedades del nuevo código penal que ahora está en manos de los diputados, están condenas a los crímenes tipificados en el actual código, como llevar a 60 años la pena acumulada, 40 años la prisión para el sicariato y el feminicidio. Sin embargo, el artículo 14 exime de responsabilidad penal a algunas instituciones, señalando que el Estado Dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, los ayuntamientos, las juntas de los distritos municipales y las iglesias no estarán regidos por las disposiciones que proceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nosotros, dejando a las iglesias libres de responsabilidad penal, de alguna manera estamos fomentando, estamos abriendo un nuevo nicho al crimen organizado, al narcotráfico, al lavado de dinero, al lavado de activos y a los delitos sexuales. En el mundo, por ejemplo, las iglesias han tenido que indemnizar, por ejemplo, a las víctimas de pederastia en Estados Unidos, en toda Europa, en México, en los países de América Latina, donde sí se protege la niñez. Nosotros tenemos más de 20 casos de pederastia, de abuso. Entonces, estos niños y estas niñas con este código no van a poder recibir justicia. La víctima no van a poder ser resarcida. Entonces, a mí eso me parece un atentado. Este código es un retroceso en contra de los derechos de las mujeres, en contra de la protección de las familias, en contra de la protección de la niñez. En los casos de discriminación, el artículo 187 del nuevo Código Penal establece que la discriminación será perseguida por acción pública a instancia privada. Entonces, tú le estás quitando una función esencial al Ministerio Público, que es la de perseguir. Cuando hay un delito, el Ministerio Público actualmente con el código puede, por rumor público, autoenterarse de que está pasando algo y perseguirlo, como situaciones de orden público. Y algunas cosas de situaciones privadas en las cuales el Ministerio Público incluso puede llamar a la víctima y decirle, ¿usted quiere presentar una querella para nosotros entonces apoderarnos y seguirla? O sea, menos que no haya una víctima, una persona privada que accione judicialmente, legalmente, el Estado no puede perseguir la discriminación. Para el exfiscal Cirilo Guzmán, la aprobación de un nuevo código requiere de la participación de todos los sectores. Yo creo que ahí tiene que estar la sociedad entera al acecho, porque después que esté aprobado, después que esté promulgado por el Presidente de la República, la única herramienta que tenemos es una acción y inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Que el Tribunal Constitucional sea quien tenga que subsanar por sí solo, no es lo correcto, sino que se apruebe un código hablado con todo el mundo, con todo, con todos los sectores, porque todos los sectores conformamos el país. Yo espero que en la Cámara de Diputados se tomen el tiempo de analizar, de reflexionar, de discutir, de leer, de estudiar este código y tomar la decisión en base, una decisión fundamentada en la racionalidad, una decisión fundamentada en los derechos, una decisión fundamentada en la Constitución y una decisión fundamentada también en el clamor de este pueblo dominicano. La Cámara tiene previsto conocer este martes la pieza y enviarla a una comisión especial a solo tres semanas de que concluya la legislatura ordinaria. Algunos diputados del partido de gobierno dijeron este lunes que el proyecto será aprobado antes de que venza ese plazo, mientras que otros de la oposición dijeron que es posible que perima. En solo minutos, la destrucción luego del paso de Burrow, comerciantes en Boca Chica aún nos explican cómo arrasó en esa zona turística, a pesar de pasar a unos 300 kilómetros de distancia. ¡Papá!